Hemos destinado 40 mil millones de pesos a la compra de vacunas, por eso es que hemos avanzado, entonces vamos a tener nuestra vacuna, estamos trabajando para eso, tiene todo el apoyo Conacyt, el equipo de investigación, para apoyar la investigación. Entonces, al momento que tengamos esa vacuna, va a depender de la eficacia y de todos los análisis, pero al momento que tengamos esa vacuna ya es otra cosa.